Muy buenas tardes para todos y para todas por haber atendido esta invitación a la cátedra inaugural del semestre convocada por el Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión y en armonía con la semana universitaria por la paz que transcurre en nuestra alma mater hablaremos de las paces de coloniales, un tema que nos convoca a ampliar la visión impuesta y eurocéntrica de la paz al fin de reconocer y valorar experiencias y saberes locales que han sido invisibilizados por el modelo civilizatorio occidental. En esta tarde agradecemos la presencia del profesor investigador Gerardo Vázquez Arena quien nos acompaña en este espacio para hablar de las paces otras, las que rescatan la interculturalidad y la construcción participada desde los territorios. Invito al director del Instituto Juan Francisco Gutiérrez Betancur quien desea compartir con todos ustedes un saludo y posteriormente nuestro jefe de investigación el profesor Víctor Molina hará una presentación de nuestro invitado. Profesor Gerardo recibo un cordial saludo en nombre de esta comunidad a todos los miembros del Instituto Universitario de Educación Física y de Ciudadela Robledo les damos la más calurosa bienvenida a este espacio de cátedra inaugural y las paces de coloniales e interculturales en Colombia que sin duda hoy es un tema que cobra relevancia no solamente en el contexto de lo que está viviendo el país sino nuestra universidad y particularmente el instituto tiene una apuesta. Saludo muy especialmente igual al profesor William Moreno quien el año pasado con un grupo de estudiantes pudo llevar a cabo una apuesta institucional importante la cual fue merecedora del premio de extensión categoría oro en la Universidad de Antioquia, la universidad presencia en la sociedad, justamente con un proyecto que tenía que ver con el trabajo de los firmantes de la paz en el corregimiento de se me olvido de 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 Ituango en el municipio de Ituango perdón hoy estamos en este momento en el corregimiento en el corregimiento de Mandé en el municipio de Urrao con una apuesta también con naciones unidas con otras facultades de la universidad y por supuesto esto tiene que seguir siendo un mensaje para esta comunidad en tratar de cambiar de escuchar otras voces de tener otras otras miradas frente a lo que es el manejo del conflicto pero sobre todo a esas otras formas de relacionamiento que tenemos que tener nosotros rompiendo también discursos hegemónicos que hemos tenido desde esa euro es de esa europa colonial que de alguna manera impuesto también ciertos tipos de consumos en la academia y agradecemos profesor gerardo su su presencia y que por supuesto este espacio sea un espacio de insumos para nosotros seguir transformándonos en esta dependencia muchas gracias y muchas gracias a ustedes por su presencia en este espacio buenas tardes para todos y para todas en primer lugar agradecer a todos haber aceptado la invitación gracias a ser parte de esta cátedra inaugural del semestre una bienvenida y un agradecimiento muy especial al profesor gerardo pasques arenas por querer compartir con nosotros los desarrollos sobre este tema tan relevante esta cátedra ha sido organizada por el centro de investigación la unidad de paz y la jefatura académica de la independencia eh sobre un tema que consideramos relevante para los procesos de formación en la actualidad y también para la vida en general en el instituto como en la universidad se vienen adelantando diferentes iniciativas alrededor de la paz y es allí precisamente donde se inscribe esta cátedra que desarrollamos el día de hoy hemos invitado en esta oportunidad al profesor gerardo vázquez para seguir ampliando las miradas y las comprensiones sobre la paz en esta ocasión para hablar sobre las paces de coloniales e interculturales una propuesta que interpela que cuestiona la paz hegemónica liberal que reconoce el uso político de la paz tanto por parte de las élites políticas nacionales como por diversos grupos armados en unos buscando la reproducción de su poder hegemónico y en otros como justificativa del accionar político militar lo cual ha sido registrado aquí como la paz funcional es una invitación que se instala en el territorio para desde allí reconocer la la multiplicidad de expresiones y de experiencias de paz que diferentes grupos sociales lideran a lo ancho de la geografía nacional con fundamento en esto la propuesta indaga la construcción de paz a partir de la diversidad social y cultural de colombia el profesor gerardo interroga la edificación de la paz a partir de nuevos y enriquecidos relacionamientos sociales y culturales se reflexiona igualmente la construcción de paz desde los postulados de un mundo hecho de muchos mundos y donde quepan muchos mundos un poco a la manera de los zapatistas sin duda este es un diálogo sobre la paz a todas luces importante en un momento se puede decir de transición entre un proyecto político que la ha negado desde desde la idea forma de la paz con legalidad y un nuevo proyecto fundamentado en la defensa de la vida en sus formas en todas sus formas desde el argumento de la paz total reflexión que no solaya las particularidades históricas de la nación colombiana y aquí resulta destacar la problematización de la paz colonial del imperio y la paz colonial de la república y en ellas su configuración dentro de la estrategia clasificatoria de la diferencia colonial reconocida o retomada el profesor gerardo del sociólogo aníbal quiján bien en esta tarde como ya se ha dicho estamos con el profesor gerardo vázquez arenas él es sociólogo magíster en estudios internacionales en paz conflictos y desarrollo candidato a doctor en estudios culturales latinoamericanos profesor investigador de la facultad de ciencias sociales y humanas e integrante del grupo de investigación en estudios interculturales y de coloniales ya en otras ocasiones hemos tenido también la visita del profesor gerardo en el instituto profesor gerardo de nuevo le agradecemos y bienvenido a nuestro instituto y tiene usted la palabra bueno muy buenas tardes gracias para todos y todas y todos primero agradecer por esta invitación porque siempre es bueno volver a donde lo invitan a uno y de verdad me plaza estar acá con el resto de personas que se animaron a a una hora de estas espero que no se duerman esa no es la idea yo traje unas diapositivas porque suele uno dispersarse y emocionarse con con alguna idea entonces creo que las diapositivas me ayudan a a no perderme mi intención es espero que no más allá de 40 45 minutos puedan escucharme pacientemente para tener la posibilidad de conversar porque finalmente es lo más importante este título bueno inicialmente el título promocional fue pases de coloniales interculturales que tenía otro nombre pero me parecía importante dejarlo solo así como por 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 generar la inquietud de qué será eso de pases de coloniales interculturales pero aparte de eso ya le puse en colombia y aparte de eso le puse un subtítulo como ven allí aportes para una transición epistémica de la paz entonces esta primera parte o esta primera diapositiva nos sugiere por lo menos por lo menos dos o tres cosas importantes creo que la primera es profesor gerardo esa palabra está mal escrita cierto porque pases según la real academia de la lengua española cuando termina una palabra en zeta al pluralizarse se debe escribir con c o sea está mal escrita bueno esa es la intención escribirla mal en la forma mal porque tiene otro sentido que lo iremos explicando posteriormente esa es una primera cosa que quería compartir la otra tiene que ver con con la definición pluralizada de pases de coloniales intercultural eso significa entonces que hay muchas pases que no es una sola paz efectivamente entonces lo importante acá entender lo que quiero transmitir antes de iniciar es que existe una diversidad de hacer la paz que configura efectivamente pases con una característica que son de coloniales e interculturales ¿sí? segundo asunto y uno tercero que tiene que ver con el tema de una transición epistémica de la paz no sé si han podido escuchar aparte o todo el planteamiento que hizo el el presidente Gustavo Petro ante las Naciones Unidas sobre el decálogo ¿sí lo escucharon? si no lo han escuchado sería interesante escucharlo porque tiene que ver mucho un poco con lo que quiero compartir es que no solo necesitaríamos una transición energética no solo necesitaríamos una transición que pudiera atender el grave problema como lo dice el presidente del final del no retorno ¿sí? en el que estamos abocados por la matriz o por la lógica energética que nos constituye y que nos está llevando a un lugar de no retorno entonces digo que no solamente necesitamos una transición energética sino que necesitamos muchas más transiciones pienso yo que una de esas transiciones es que pensemos la paz y hagamos la paz de otro modo a como usualmente la hemos pensado y la hemos hecho esa es un poco la invitación de los elementos que quiero compartir con ustedes entonces el objetivo que me propongo es presentar como los elementos o los principales asuntos características que definen eso que podemos llamar la paz liberal hegemónica y a su vez ubicar los aportes que históricamente han realizado pueblos originarios comunidades afrodescendientes campesinas también populares y otros colectivos también urbanos no solamente en el espacio rural pero fundamentalmente en el espacio rural es donde podemos identificarla con mayor énfasis y que se constituyen como formas otras de pensar y de hacer la paz entonces el objetivo me plantea como en dos momentos dos momentos que no necesariamente tienen que ser lineales en la presentación que les voy a compartir pero más o menos será de ese modo primero voy a referirme a la paz liberal hegemónica y posteriormente a eso que menciono las paces de coloniales interculturales entonces algo que allá arriba no se ve pero antes de iniciar quisiera compartir una imagen y una pregunta antes de iniciar con la reflexión de este primer punto como ustedes ven allí es identificable unos guerreros un ejército lanza en ristre como triunfantes frente a otro ejército en el suelo derribado vencido frente a un ejército victorioso esa imagen nos puede ayudar un poco a entender una lógica la lógica de la paz liberal hegemónica entonces lo que yo quiero a través de esta imagen es que recordemos un poco lo que va a ser expresado en palabras bueno y la pregunta es es la que dice allí porque en la cultura occidental hemos naturalizado o se ha naturalizado la idea de la paz centrada en la culminación de la guerra por medio de la victoria militar o por medio de la pactación o la negociación de la paz y la paz y la paz y la legimónica tiene en su base el sentido de que es por medio de la pacificación una otra manera de victoria militar o por medio de la negociación con el otro porque no puedo con el otro y el otro no puede conmigo tenemos que pactar la paz entonces digamos que son esas dos formas que configuran un poco la idea de esa paz liberal hegemónica de entrada tiene otros asuntos que las voy a compartir enseguida pero ¿por qué? la pregunta ¿por qué? entonces haciendo haciendo un trabajo de historiográfico filosófico ¿por qué? ¿por qué tenemos eso tan naturalizado? entonces en esa pesquisa se logra se logra visibilizar lo que vamos a ver a continuación haciendo ese recorrido podemos encontrar otras paces que la paz de Augusto o que otras paces pero digamos que las paces las paces que logran un centro importante en la configuración narrativa y en términos prácticos convertidas en políticas estarían ubicadas en esto que yo llamo la triada matrística de la paz liberal hegemónica basada en lo que es la paz romana la paz de Westphalia y la paz perpetua que seguramente la hemos escuchado pues la paz romana tiene una tiene una relación como las otras pasas es que se configuran o se o aparecen relacionadas con el estado entonces esa trilogía matrística de la paz liberal hegemónica está asociada está relacionada está articulada al estado a esa configuración de una institución que llamamos modernamente el estado entonces la paz romana está articulada al estado imperial el imperio romano y esa paz romana es de modo breve es la paz que se garantiza al interior del imperio aunque esté en guerra por fuera del imperio es la paz interna aunque pueda haber guerra externa ¿para qué? para ampliar los dominios del imperio esa paz romana no significa que es una paz del pasado es una paz del presente porque es la paz que hacen los imperios y y nosotros bien sabemos el papel contemporáneo que ha jugado los estados unidos en esa paz imperial pero de igual modo otros imperios como la paz hispánica con la colonización en 1492 del llamado descubrimiento de américa pero también después de ello han habido otras paces imperiales en todo caso este recorrido es una forma de mostrar una historia pero es una historia que también debemos verla como algo presente como una continuidad de esa paz la paz de Westfalia también conocida como la paz que que posibilita que se acaben 30 años de guerra en el centro de Europa llamado la guerra de los 30 años entre 1618 a 1648 firmada lo que hoy es pues Alemania se se configura propiamente desde la lógica desde la de lo que llamamos el estado nación eso que llamamos hoy todavía estado nación de la configuración de la del discurso de la soberanía y del estado nación es propio de este momento entonces la paz de Westfalia refería al al a la necesidad de establecer unos límites y el respeto de la soberanía de las fuertes contiendas que se daban es un cuento muy largo por contar pero que tiene que ver un poco con 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 los problemas que estaban articulados con el sisma religioso católico entre católicos protestantes y calvinistas entonces eso reconfiguró todo el 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 territorio de lo que en ese momento era Europa y hubo entonces aparición y reajustes de territorios productos por esta guerra años después después de la llamada guerra revolución francesa pues aparecería la paz perpetua que lo conocemos más por la obra llamada paz perpetua del filósofo alemán Immanuel Kant pero también recogida de otros ejercicios previos que había hecho el abate San Pierre y Rousseau pero que que eran digamos como unos trazos de esa paz de esa paz perpetua que Khan en particular la va a desarrollar mucho más y que podríamos decir después de más de 200 años se convierte en en la configuración de la paz moderna que hoy tenemos no solamente a nivel de los estados sino a a nivel de digamos el estado internacional asociado a la ONU a la organización de naciones unidas bueno entonces dicho esto podemos irnos un poco a la tradición filosófica de manera rápida la relación entre la paz y el estado la podemos ubicar en la reflexión filosófica que hace Aristóteles que es el discípulo de Platón pero que igual ambos lo la entienden desde esta lógica si pero en las cuatro causas aristotélicas de manera muy rápida tal como está esto escrito allí la instrucción de la que son las causas aristotélicas ubicamos que la paz es una construcción social que se materializa por la ausencia de la guerra y o la justicia social o sea la causa material flecha superior arriba izquierda la cual es diseñada por una forma republicana de gobierno causa formal y construida por el estado a partir de diferentes instrumentos que se encuentran guiados por la violencia legal institucionalizada causa eficiente para lograr el propósito de garantizar el orden social como causa final si bien esto es una construcción que yo hago no significa que lo esté partiendo de una manera arbitraria sino que es la reconstrucción de las causas aristotélicas que él menciona y en las obras por ejemplo de Platón de la república o en la obra de Aristóteles de la ética o la política podemos leer y encontrar no de esta manera dicho así pero si podemos llegar a esta definición ¿Cómo definir la paz liberal hegemónica entonces? Un poco con estos antecedentes la palabra hegemónica la conseguimos como una representación discursiva pero también como práctica de dominación que se configura en una forma de relacionamiento social una forma de relación socialmente basada en la naturalizada confianza que establecemos o que depositamos en el estado para que sea el garante de la paz y el orden social ¿Sí? o la concordia en la sociedad moderna entonces con lo que he dicho anteriormente podemos decir que la palabra liberal hegemónica se ha convertido en la base en la base central que ha legitimado la existencia del estado a mí parece que es bien importante esta idea o sea la paz como paz como concepto nace articulada al estado y de ahí las dificultades que tenemos muchas veces les cuento una infidencia me voy a visitar a mi papá y me dice que porque estoy tan ocupado estoy escribiendo mi tesis entonces me pregunta de qué es mi tesis sobre la paz y él echa una carcajada y dice usted todavía cree en la paz me deja callado porque bueno tendría que explicarle mucho y de momento él quería simplemente retarme que que yo tan estudiado y todavía creo en la paz entonces ese asunto de las sospechas de la paz tiene que ver mucho precisamente porque no hay confianza no hay confianza no solo en el concepto sino por las por la relación directa que tiene la paz con el estado porque también sospechamos ampliamente del estado entonces la paz liberal hegemónica se ha convertido en esa base central que ha legitimado la existencia del estado en tanto se parte de la idea del presupuesto de que sin este estaríamos abocados al caos social igualmente mediante esta se ha naturalizado e institucionalizado la función estatal de control y orden social como un mal necesario del cual no podemos desprendernos mejor dicho si yo hiciera la pregunta acá en este auditorio levante la mano quien crea que podamos vivir sin estado la estoy haciendo podemos vivir sin estado nadie la levantó es posible que por allá hay uno no yo la levanto pero será uno dos o sea tenemos la idea de que el estado es algo necesario y ahora otros dirán no pues que pues con este estado capitalista pero es más no solo el estado capitalista sino el estado socialista cualquier estado dicho otro modo de izquierda o de derecha y mucho más de centro entonces hemos naturalizado la idea de la paz en relación con el estado y por eso aunque no tenemos confianza solo nos queda decir pues si con estado pasa lo que pasa como sería el desorden sin estado ese es un poco el tema bueno entonces ahora ¿por qué pases con Z y no pases con C que también existe las pases bien escritas con C hace parte de un reconocimiento de una academia especialmente a principios a principios de este siglo generada en la academia española sobre todo mediterránea a través de un profesor filósofo Vicente Martínez Guzmán que falleció creo que el año pasado hace dos años tiene varios textos en función de eso de la historia la filosofía para hacer las pases con C o sea bien escrita y en el marco de ese trabajo se unieron una serie de intelectuales también del mediterráneo particularmente del mediterráneo desde Granada a Alicante y en este momento se me olvidan otro par de ciudades Málaga que que han seguido trabajando y por ejemplo pases imperfectas de pronto lo han escuchado mucho pases imperfectas de Paco Muñoz de Granada pases desde abajo desde muchos lugares pases híbridas entre otras entonces lo que quiero mencionar es que estas pases bien escritas están ubicadas en una lógica o en una interpretación multicultural la mayoría la mayoría se ubica en que mediante la acción comunicativa podemos ponernos de acuerdo podemos idear escenarios sociales donde prime la igualdad la simetría y las posibilidades de construir una sociedad distinta esa es un poco la lógica desde la desde la teoría de la acción comunicativa de Habermas o desde la filosofía de Apple de la ética discursiva que desde lo que podemos llamar el multiculturalismo se plantean estas pases entonces para no quedarnos como arrinconados en esa lógica y romper un poco por eso se plantea en dos sentidos para alejarnos de la perspectiva multicultural que es importante no estoy diciendo que no es importante pero es insuficiente en términos de la crítica y dos también porque nos posibilita potenciar la idea de esas otras pases entonces la disordinación gramatical de escribir pases mal escrita llama la atención para decir que tiene un contenido político ontológico epistémico muy distinto desde la lógica del multiculturalismo y eso entonces se va a articular con algo que voy a plantear luego y es esa manera de entender la paz meramente como ausencia de guerra y o violencia o como negociación o pactación entonces en la siguiente la idea es cómo definimos entonces las fases de coloniales interculturales pueden haber muchas definiciones o diría yo más bien tengo muchas definiciones de las fases de coloniales interculturales pero por lo pronto quiero compartirles esta las fases de coloniales interculturales las entendemos como aquellas formas de relacionamiento social basadas en principios como la reciprocidad el cooperativismo la solidaridad la ayuda mutua la prodigalidad la complementariedad al igual que en claros posicionamientos políticos de carácter anticapitalistas antipatriarcalistas antirracistas antiheteronormativos y antimilitaristas entre muchas otras posibilidades de antis que existen y que se están posicionando hoy en Colombia y en el mundo yo traía unas diapositivas colocadas en un lugar y dije de pronto me emociono mucho con la crítica de la paz liberal y dejo a lo que venimos a hablar de las fases de coloniales interculturales entonces por cuestiones también de tiempo les voy a presentar elementos generales de tres procesos muy importantes que nos dan cuenta un poco de la configuración de estas fases de coloniales interculturales uno el proceso de la liberación de la madre tierra dos el proceso socioecológico de la siena grande del bajo sino y tres el proceso de comunidades negras solo por mencionar tres no porque no existan sino ellas existen muchas más cierto compañera con la compañera Guti estudiante de sociología de la universidad de antioquia recientemente terminamos un proyecto donde un equipo que lo llamamos NOO NOO chocó estuvimos investigando conversando compartiendo aprendiendo en el bajo atrato si y efectivamente allí hay otra gran riqueza que no la voy a presentar acá entonces proceso de liberación de la madre tierra yo podría mencionar eh desde mi palabra desde mis palabras un poco como es la definición de las paces de coloniales interculturales en este caso ya en singular la paz de colonial intercultural del proceso de liberación de la madre tierra pero es tan potente los comunicados es tan potente las declaraciones del proceso de liberación de la madre tierra que aquí les traje una pequeña muestra porque al buen estilo zapatista el proceso de liberación de la madre tierra tiene la capacidad de ponernos a pensar desde un lugar muy distinto que ellos llaman mucho desalambrando el pensamiento entonces son tres el primero y que para nosotros la paz una palabra que no usamos es la tierra libertad equilibrio armonía esa es la paz y eso sencillito lo que quiero transmitir un poco es que conceptualmente yo lo he llamado pases ontológicas relacionales retomando el concepto del antropólogo colombiano arturo escobar utiliza ontologías relacionales entonces las ontologías relacionales él la retoma como como categoría interpretativa fundamentalmente de toda su de toda su posibilidad que le ha dado el proceso de comunidades negras en el pacífico entonces leyendo arturo escobar en la lógica de la paz lo que yo veo es que se configuran unas pases ontológicas relacionales o una paz ontológica relacional y esa paz ontológica relacional está articulada a lo que yo llamo una experiencia de paz telúrica y porque telúrica porque primero madre tierra por la tierra y es un proyecto libertario porque así lo denominaron liberar la madre tierra entonces esa esa esas formas de entendernos nosotros en este caso los nazas como nazas en articulación a la tierra no como un objeto sino como algo que me constituye y en este caso la madre que nos pare que nos parió entonces guarda una relación muy distinta a lo que usualmente hacemos desde occidente la separación tradicional entre eso que llamamos sociedad y naturaleza sociedad y cultura cultura y naturaleza perdón segundo desde la minca de comunicaciones del proceso de liberación de la madre tierra recientemente señalan lo siguiente este proceso no se contenta con nada menos que la liberación de la madre tierra de toda ella cuan amplia y diversa es por eso pensamos que vale la pena desalambrarnos el pensamiento reconstituir los vínculos de lo común atizar la memoria viva de las prácticas que nos obligan con maquille y retejernos con quienes comparten este interés urgente e innegociable por dejar atrás este trato indigno que le damos a la tierra o sea ahí vemos toda la expresión de esa pastelúrica que que humildemente yo caracterizo en toda la potencia de esta declaración y finalmente también recientemente y y específicamente con la atención reciente que se dio una vez llegó al al poder Gustavo Petro que los liberadores se les dijo que tenían que abandonar unas unas fincas entonces en medio de esto aparece lo siguiente ante este panorama se está refiriendo a esos hechos parece que la alternativa que nos deja el sistema es la supervivencia de las especies y no el buen vivir que acá le decimos el el muy muy fin señi convivir en alegría con todos los seres eso en en nasayuve el muy muy fin señi no es un será sino un ser o un siendo no es una promesa de bienestar sino estar o permanecer en una vivencia esa vivencia está en peligro de desaparecer por la crisis planetaria generada por el capitalismo el capital nos pone ante esta peligrosa disyuntiva luchar por sobrevivir para sobrevivir o luchar para alcanzar el muet muet fin señi si la lucha por la sobrevivencia es ahora es indispensable que esa sea nuestra felicidad nuestro muet muet fin señi sigue siendo ahora si la lucha por el muet muet fin señi es ahora sobreviviremos como especie solo traje tres de una serie de declaraciones que son muy potentes y que podríamos seguir hablando desde otros lugares por ejemplo la dimensión del tiempo del espacio tiempo que es tan distinta a la dimensión del espacio tiempo que manejamos en occidente que es de una potencia y de una riqueza de que las luchas del presente y la liberación de la madre tiene que entenderlas como las luchas del pasado la lucha de la cacica la gaitana la lucha hace más de 500 años pero no solo la hace 500 años sino la hace 200 años la hace 100 años la hace 50 años es un recorrido con la historia de una manera que debemos reconocer la importancia de esa ancestralidad que está presente en un proceso como este lo dejo ahí pero hay muchos más elementos que se podrían trabajar el anterior el anterior procesos socioecológico cienaga grande bajo sin si la anterior es una paz telúrica aquí nos encontramos ante una paz anfibia y aquí retomamos al sociólogo Orlando fall en su en sus trabajos de la historia de la costa atlántica con el tema de la cultura anfibia o el hombre icotea y que se presenta particularmente en una novela muy linda de Manuel Zapata Olivella el otro antropólogo loriquero de donde viene todo esto de la depresión momposina que pronto ustedes han leído la tierra mojada entonces este este proceso es la expresión de una forma de vida ancestral que es revitalizada a partir de lo que se viene denominando en la actualidad desde este proceso como la filosofía del vivir sabroso nosotros reconocemos el vivir sabroso como un asunto del proceso de comunidades negras sí pero también acá y con mucha fuerza y todo lo que están haciendo lo hacen desde la lógica que ellos llaman la filosofía del vivir sabroso la característica principal de dicha cultura anfibia representada por el modo de vida llevado a cabo por pescadores campesinos afrodescendientes y pueblos originarios de herencia senú se encuentra definida por la capacidad de adaptación a las condiciones que proporciona el contexto territorial donde viven y en este caso todo ese amplio región territorio como llaman las comunidades afrocolombianas depresión mampocina para la reproducción material de la vida tanto alrededor de la tierra como el agua un poco el interés político que siempre manejó Orlando Fasborda de la necesidad de ordenar el territorio de una manera distinta está referido un poco entender la depresión mampocina como un territorio muy distinto a como administrativa ninte el país colombio maneja lo que va de un lugar a otro un departamento a otro muy bien este es un proceso que no hace declaraciones como el proceso de liberación de la madre de tierra porque son bastante orales son costeños y lo importante acá es entender es entender que lo que hacen que hacen demasiadas cosas y muy bonitas que ojalá pudiéramos conocerlos todos y todas es la potencia de la vida lenta el vivir sabroso el vivir sabroso está articulado el tema de una vida lenta y una vida lenta no significa una vida de vagos una vida lenta no significa una vida de no trabajo sino una vida de otro modo porque no está la no está la premura de conseguir dinero de atesorar propiedades sino que parten de una lógica relacional con no la tierra también pero muy escasa sino con el agua es el pescador el pescador como tal es es un sujeto es un sujeto político que se piensa en esa relación con su territorio de un modo muy distinto a como lo a como lo piensan los paisas si es una lógica distinta y esa lentitud entre otras cosas es lo que les ha posibilitado es lo que les posibilita vivir sabroso vuelvo e insisto no es no hacer nada todo lo contrario hacen muchas cosas y hacen cosas muy hermosas las tecnologías propias y apropiadas que tienen por la herencia por la herencia que eran sociedades hidráulicas es una muestra de la potencia de esta fase anfibia es la posibilidad a propósito de lo que estamos viviendo hoy con todo el tema del canal del dir que en la mojana de hecho ellos son los primeros los primeros que son llamados para atender ciertas situaciones por los manejos que tienen en su propio territorio ellos se perjudican pero son los menos perjudicados por las formas que tienen atados a esa ancestralidad de sociedades hidráulicas en el manejo de puertas y con puertas cuando entra cuando sale el agua en lo que ellos llaman las espinas de pescado entonces el territorio es una cosa loquísima de una sociedad hidráulica ancestral que como digo ojalá pudiéramos conocer para ver la potencia que tiene eso y las posibilidades y las posibilidades que tiene además para resolver problemas que hoy está viviendo parte de esa depresión momposina que más conocemos como la mojana o esa parte de la mojana vamos al siguiente no sé cómo voy de tiempo cuánto va cuántos qué me falta si el tiempo pasa bueno si es que tengo muchas más cosas por eso lo hice bien en cambiar termino termino con el proceso de comunidades negras que llamo yo es una experiencia simbiótica entre paz telúrica y paz anfibia ¿por qué? porque se mueven se mueven entre la selva como lo telúrico pero se mueven a lo ancho y largo del río o de los ríos o de los manglares o del mar y eso hace entonces una característica que llamo yo simbiótica entre paz telúrica y paz anfibia muy particular de este proceso y dos pequeños apuntes para entender un poco la lógica de esto también el proceso de comunidades negras es rico es rico en declaraciones porque es un proceso que que lleva unos buenos años después de la definición de la de la ley 70 de 1993 se conforman como proceso de comunidades negras en la idea de diferenciarse con otros procesos también de comunidades negras con las cuales se interpela y se debate los posicionamientos políticos que tiene Francia Márquez dice mi nombre es Francia Márquez mina soy hija del pueblo negro raizal palenquero madre de dos hijos y cuidadora de la casa grande el útero mayor la madre tierra volvemos la tierra como el elemento determinante del sentido de la paz en este caso de colonial intercultural y el ubunto que es la filosofía de origen africano que es retomada por el proceso de comunidades negras yo soy porque nosotros somos es para la cultura africana la paz yo soy porque nosotros somos y cuando se dice yo soy porque nosotros somos no es en relación de de acá sino de acá como seres humanos pero con la tierra que nos habla con el agua que nos habla con el río que nos habla con los pájaros con los animales con todo eso que llamamos lo no humano el ubunto representa una visión del mundo y un modo de vida recogido recogido de las formas tradicionales de vivir en África que fue pacífico y armonioso con los seres humanos el medio ambiente comunal los animales la naturaleza y lo sobrenatural es decir lo espiritual también fue con papel muy importante acá como también en los pueblos originarios también en el pueblo en el proceso de liberación de la madre tierra una persona es persona a través de otras personas proclama la filosofía ubuntu por tanto las personas dependen unas de otras para la supervivencia el apoyo y la felicidad como individuos son débiles si permanecen juntas y se recogían en la convivencia colectiva son fuertes el tema de lo colectivo que está presente en las fases de colonial e intercultural es muy importante y reconocer y reconocer que esto es un un elemento que cruza a todos los procesos que he mencionado y otros que no he mencionado y es la articulación con la historia que se cuenta oralmente y la historia que también se escribe de esa oralidad y que potencia las luchas y que potencia las formas de resistencia pero no solo de resistencia sino de reexistencia en el sentido de que se crea y se recrea de acuerdo a las condiciones las formas ancestrales en el hoy bueno yo creo que la que sigue bueno lo voy a dejar hasta acá porque porque me parece más interesante poder conversar poder dialogar porque tengo una cantidad más de diapositivas que tienen que ver con qué implicaciones tiene la paliberal hegemónica y qué retos se tienen hoy con esa paliberal hegemónica en función del reconocimiento de esas fases de colonial e intercultural entonces podría seguir pero me parece más interesante con los elementos que he compartido hasta acá si tienen alguna inquietud intervención interpelación que la conversemos pero muchas gracias bueno colegas como lo dice el profe quien está interesado en hacer alguna participación les pedimos el favor lo hagan desde acá para la grabación bien puedan quien quiere hacer algún comentario alguna pregunta al profe rogerardo buena tarde y con inventario le felicito muy interesante más que la pregunta me quedé resonando con el concepto la categoría de lo epistémico la crítica epistémica y tengo certeza de que le ha trabajado mucho a Hugo Semelvan cierto con lo de la crítica epistémica y todo eso porque para pensar esas fases con Z no es solamente incluir como todo ese universo intercultural de sus territorios que presentó no también decolonizar el pensamiento que precisamente es a partir de esos conceptos que esa paz liberal hegemónica nos ha montado ese asunto de cómo definir la paz el vencedor el vencido el bárbaro el bueno el malo y creo que hace parte como de esa crítica ahora creo que también queda un desafío y me gustaría saber qué piensa usted en relación a esas otras pedagogías necesarias para poder generar esas fases con Z reconocer la manera como esos pueblos ancestrales forman a su cultura a los sujetos dentro de su cultura creo que la tarea también es en torno a lo pedagógico incluso a lo curricular para pensar el ejercicio que usted propone era ese comentario si alguien quiere voy a contestar gracias por la pregunta bueno sí el tema de lo epistémico bueno Hugo Serenemann hace aportes muy importantes al respecto ¿cierto? el pensar epistémico llama él pero pero en realidad más que que una que una relación directa con él es un poco en la lógica de de la misma perspectiva de colonial e intercultural en el sentido de que estamos ante luchas epistémicas o es importante ejercer luchas epistémicas frente a otras epistemologías a otras epistemias y epistemologías modernas coloniales que no dejan visibilizar esas otras formas de conocer esas formas de entender el mundo y es en ese sentido entonces que nos planteamos más desde la colonialidad del saber desde los aportes de de Nelson Maldonado Torres filósofo puertorriqueño o de la socióloga Katherine Wals norteamericana pero con nacionalidad ecuatoriana con bueno hay muchos Grossfogel Enrique Dussel en todo caso el panorama es grande entonces claro también es ese Melman pero pero es mucho más amplio las discusiones que se dan en lo que tradicionalmente se conoce como el colectivo modernidad colonialidad de colonialidad entonces es desde ahí que que yo me ubico vuelvo e insisto no estoy desconociendo lo lo que trabaja Selman pero es mucho más amplio el universo de de textos de literatura de debates que hay alrededor del tema en relación a esta a este proyecto grande que acabo de mencionar con nombres sin hablar de los textos y las publicaciones y las cosas que hay alrededor de ello bueno en términos pedagógicos sí es una tarea necesaria urgente en ese proceso que yo llamo de transición si necesitamos una transición energética también necesitamos una transición epistémica epistemológica política social de la paz porque lamentablemente lo que hemos aprendido de la paz es que la paz es eso la antítesis de la paz la guerra si se acaba la guerra estamos en paz como dicen como dicen en los barrios en Medellín la cosa está como calmada la cosa está como calmada está pacificada ¿por qué está pacificada? porque hay un actor que está imponiendo sus leyes porque hay un actor que está imponiendo normas que no nos gustan pero por lo menos decimos que mande uno aunque mande mal pero que mande porque lo duro es cuando la gente está entre entre balas porque porque los actores están toreados quieren imponer su orden cierto entonces por eso es muy usual escuchar a veces en algunos barrios no la cosa ya está como calmadita no ahí están los muchachos o ahí están aquellos o los otros cierto en otro momento decíamos las milicias los cap aquellos los calvos en fin entonces esa idea que tenemos relacionada con esa forma o la otra y de una manera mucho más profundizada a partir de la década del 90 con todos los procesos de negociación con las guerrillas en Colombia entonces también estamos pensando que la paz es la pactación es la negociación que establece el Estado con los guerreros en este caso guerrilleros entonces como ese es el sentido de la paz liberal hegemónica pues como quebramos esa idea de la paz liberal hegemónica no es una tarea fácil y por eso acudía al planteamiento del decálogo del presidente Petro entre otro entre otras entre otras de las intervenciones esa es la intervención corta hay otra intervención larga que no se si lograron verla la preocupación del tema de la transición energética si es un poco la angustia de un mundo que todos sabemos que vamos mal vamos en el carro equivocado pero fue el carro que nos tocó es como si no nos pudiéramos bajar del carro porque nos desartalamos también entonces ese es el problema en que estamos entendemos la paz así porque es una construcción histórica una construcción histórica es una construcción social que nos constituye a nosotros mismos también y por eso insistía en la pregunta podemos pensarnos que pudiera movil sin paz perdón sin estado es un poco en esa lógica podemos pensar es como la pregunta que se hace en estos problemas de la transición energética es posible pensarnos la sociedad sin carbón sin petróleo sin energía fósil si todo lo que tenemos a nuestro alrededor está hecho de ese material estamos constituidos por los poros de esa energía fósil entonces como nos descarbonizamos como nos desfosilizamos si nos constituye ello entonces ese es un poco como como la pero son las preguntas que tenemos que hacernos y también son las respuestas que debemos encontrar para poder resolver los grandes problemas de la sociedad en este mismo sentido la paz no podemos seguir pensando porque se demuestra que muchas comunidades viven mejor sin estado el problema es cuando llega el estado viven mejor sin mercado el problema es cuando llega al mercado llamado megaproyectos llamado desarrollo llamado progreso llamado civilización porque esa civilización ese progreso y ese desarrollo lo que trae es todo lo contrario entonces efectivamente son preguntas centrales pero que esta estas experiencias tres que mostré pero pero existen muchas son formas concretas de que si es posible pensarnos un mundo de otro modo es decir si es posible pensarnos en la transición pero pero requerimos también requerimos muchas cosas por el lado de la universidad por lo menos por lo menos nos implica repensar repensarnos entender la paz como usualmente la estamos entendiendo así de manera breve habría muchos más elementos pero creo que no sé si hay alguien más bueno gracias por contarnos todo este análisis que ha realizado la pregunta que le tengo es pues de todas las perspectivas de paz liberal hegemónica que se ha evidenciado cuál es su análisis respecto a la paz total que en este momento es la una de las políticas de este gobierno esa paz total recogería de alguna manera o sería en el mismo ideal de esa paz equilibrada o ese paz en equilibrio esa es una y la otra que le tengo es hay muchos que nos gusta trabajar en el contexto en la idea de generar una cultura de paz pero de alguna manera estamos colonizados permeados por esa lógica de paz hegemónica cuál sería el proceso en el territorio para resignificar potencializar esa concepción de paz que subyace ahí en algún grupo cultural o social gracias arnulfo bueno respecto a la primera pregunta de la paz total si la paz total podemos entenderla como el equilibrio en el sentido de la paz de la paz de colonia intercultural no o de la paz incluso moderna te pregunto arnulfo si la paz total que está planteando reconegirá estas otras concepciones de paz ya no no la recoge la paz total es una propuesta marcada entre la paz liberal hegemónica no 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 puede ser de otro modo que el gobierno que el gobierno eh se ubique de otro lugar cierto porque es el representante del estado en este momento si y el estado funciona desde esa lógica vencer a los enemigos que se atrevan a desafiar el poder estatal o negociar con ellos entonces la la diferencia de la paz total de Petro es que amplía el margen y por eso de la paz total de que no es solamente con actores políticos con las guerrillas sino que también con otro tipo de actores si porque o si no no se lograría la paz total hay que abrir la posibilidad de la paz con todos los actores que tengan intereses y que además están armados y que además pueden desestabilizar desestabilizan el orden social de este país llamado Colombia entonces no están marcados en la pálida la hegemónica si hay que entenderlo desde ahí la paz total y en ese sentido si uno pudiera si uno pudiera entonces interlocutar interlocutar con con los diferentes eh personas espacios que se abren en este momento en torno a a la paz total es decir bueno entendemos la paz total como una posibilidad de desactivar las violencias múltiples de múltiples actores que participan de ella pero para una paz total haciendo gala pues de lo que significa total entonces nos faltaría pensar en 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 cómo el estado colombiano también y en este caso a través del gobierno de Gustavo Petro si dimensiona eh todo todo el ejercicio de otras paces que se hacen desde los territorios si que estoy mencionando y eso implicaría entonces pensar pensar de otro modo también si pensar de otro modo y pensar de otro modo eh que es volver patas arriba a todo poco la lógica del discurso que nos lanza Petro de la transición energética es poner patas arriba al sistema internacional de los eh de la comunidad internacional bastante bastante complicado por el realismo político que que podemos hablar pero también como lo dice la geopolítica del dominio de unos humanos o de una humanidad frente a otra humanidad se pone en juego también en si la paz desde los territorios y cuando habla de la paz de los territorios son de territorios con sentido político con sentido ontológico no simplemente porque soy de Castilla o porque soy de Robledo o porque o porque soy de del barrio tal eso es paz territorial sino una paz territorial en el sentido que lo acabo de presentar con un sentido claro preciso un proyecto de transición de sociedad es que lo que estoy hablando lo que acabo de hablar acá son son procesos que se plantean transiciones de la sociedad no me lo estoy inventando literal se están pensando la transición de la sociedad tenemos que pensar que es necesaria una sociedad distinta que es necesario un mundo donde quepan muchos mundos póngame a bailar ese trompo un mundo donde quepan muchos mundos esa es parte de la interculturalidad no es un mundo donde solo quepa el mundo mío esencializado porque yo soy el bueno y ustedes son los malos o usted el malo no otras formas importantes que que existen y que tendrían que convivir con esa misma paz liberal hegemónica si bueno si profe la no es no el malo no 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 de un estado o el estado o un mundo que no tiene el estado por más también una pinta o sea que había estado que tienen todos los perfiles todos los sistemas que no han realizado y todos no se les dejaron porque no se les dejaron porque no se les dejaron desgastando es que no se les dejaron que más a lo mejor hay más una posibilidad de las otras partes entonces no se les dejaron ya muy bien muy buena la pregunta profe bueno que no lo es ah perfecto bueno la pregunta que hace el profesor es dentro de la idea de ese muro entre la paz liberal esmónica y las otras pasas y la relación del leviatán o el estado como expresión son de esas otras formas que podemos llamar el cabildo el quilombo como formas estatales en palabras del profesor o preestatales serían acaso no sería eso también la presencia del estado bueno parafraseado bien profe muy bien bueno yo creo que se nos se nos invade el pensamiento a partir de lo que llamamos la colonización de conceptos y el concepto del estado por eso hice la pregunta es difícil zafarnos del estado porque si si lo otro tiene una forma de organización ese sería el estado no no es un estado ¿por qué? porque lo que existe son formas comunales son formas comunales prehispánicas articuladas a negociaciones realizadas realizadas con la colonia los resguardos es una figura colonial pero es una figura colonial negociada con el movimiento indígena en este caso de los nazas que permite que a través de la figura permite que perviva la cultura es un es un laxo de negociación pero la forma organizativa es una forma organizativa comunal no podemos ponerla en la calidad de estado ahora podemos hacer una diferencia mientras en la paz liberal hegemónica el estado moderno como lo conocemos es el lugar que tiene para garantizar la paz un símil es las formas comunales que tienen los pueblos originarios pero comunales no las formas no comunales sino las formas donde efectivamente el colectivo define por donde caminamos entonces la figura la figura de la comunalidad la figura de la colectividad la figura de los liderazgos colectivos que es lo que acaba de presentar tiene la característica de que no hay un líder o una lideresa todos son líderes todos son lideresas desde el anciano el joven al niño entonces por eso por eso son procesos muy potentes porque cuando sabemos que cuando es un líder pues se aniquila y ya se acabó el proceso de que proceso estamos hablando pero acá es un proceso colectivo de la autoridad colectiva son autoridades colectivas que no podemos ubicarla en el plano de lo que llamamos estado sino es una forma de gobierno podemos llamarla de hecho lo llaman autogobierno autonomía y entonces podemos digamos para entenderlo podemos decir que son figuras que se parecen en el sentido de lo que persiguen pero la naturaleza del estado y la naturaleza de los gobiernos autonómicos son distintos esa es un poco la la claridad allí frente a la del profesor había una segunda de las pedagogías de los gobiernos que se hicieron permitirme como insistir en el elemento de la pregunta en la primera intervención porque en la crítica de colonial no bastaría solo con reconocer que las hay otras formas organizativas que se oponen a ese leviatán pero creo que si no hacemos la crítica al proyecto formativo moderno con todo lo que se incluye un proyecto formativo moderno capitalista hoy neoliberal y eso nos conduce a la crítica pedagógica esa pues el proyecto de una perspectiva de crítica de colonial está incompleto porque no estamos discutiendo lo que hay también de fondo y es la idea de una forma de ser sujeto de una forma de relacionarse con uno mismo con el otro y con la naturaleza y creo que eso es muy importante y que sea un compromiso incluso muy necesario para pensar el proyecto de la universidad hoy el lugar de la universidad y la educación hoy creo que es clave para que esa ruta de la crítica de colonial tenga tal vez un calado mayor no solamente reconociendo que hay formas alternativas de organización de estos procesos quiero insistir en eso usted que piensa claro que sí muy pertinente tu insistencia porque efectivamente efectivamente la colonialidad del ser la colonialidad del ser está atravesada está atravesada por por la aparición que por la aparición de una institución que se llama la universidad no la universidad antioca que la universidad como la conocemos en Europa en Norteamérica y en Colombia y en cualquier lugar entonces porque es la que garantiza la colonialidad del saber de ese ser colonizado entonces es una tarea es una tarea no sencilla es una tarea no fácil porque los currículos los microcurrículos están articulados a unas convenciones culturales que nos dicen cómo debe cómo debe educarse y en qué contenidos debe educarse entonces hay que voltear todo eso y entonces las resistencias a voltear todo eso es complicado ¿cierto? ¿por qué? porque hay subjetividades construidas de años ¿sí? que implican entonces decir que hay que ser críticos con el positivismo póngame a bailar ese trompo ¿cierto? porque eso es muy fácil decirlo y hasta uno puede decir no seamos positivistas porque eso es un problema para reconocer otros mundos y para reconocer que que el conocimiento es tan amplio y tan complejo que necesitamos dejar de ser positivistas pero como es una es un es un proceso de educación de largo aliento que viene desde que somos como se dice chiquitos es una cosa que está incrustada en nuestras mentes pero también en nuestra piel y en nuestros corazones entonces no estamos hablando de una tarea fácil pero no por eso no significa que no sea importante hacerla y no por eso no significa en el mismo marco lo que estoy estableciendo desde entrada de esta conversación si necesitamos una transición energética necesitamos una transición social porque por donde vamos vamos mal todos lo sabemos pero hacemos como el avestruz ¿cierto? sabemos que vamos mal pero sigamos que la vida también es buena y la vida también la gozamos de otro modo y mientras estoy acomodado pues ahí vamos pero efectivamente se requiere una crítica muy fuerte y creo que y creo que que este mismo espacio y otros espacios que se construyen en la universidad yo por ejemplo este tema de la decolonialidad la interculturalidad yo la la balbuceaba hace 20 años pero pero era complicado afortunadamente hoy ya no se balbucea ¿sí? afortunadamente hay estudiantes que hoy se gradúan de de sociología de trabajo social que hacen sus maestrías que hacen sus doctorados en perspectiva de colonia intercultural o sea se está generando una brecha ¿sí? se está generando una brecha importante pero no deja de ser una brecha que podemos decir lo que hace es incomodar al statu quo del pensamiento institucionalizado que tiene una universidad que que no se puede desprender de la lógica que la constituye como colonial como moderna y como colonial entonces el tema es estamos la pregunta es ¿quién está preparado? ¿estamos preparados? queremos asumir el reto de hacer las preguntas profundas que nos permitan pensar que sí es posible que sí es posible pensarnos la sociedad de otro modo y pensar que el mundo puede ser distinto o sea lo que a veces solo pensamos que que era a través de proyectos revolucionarios de cambio de sistema ¿cierto? y que eso fue cayendo entonces hoy es necesario retomarla pero más allá de cualquier purismo ideológico ¿sí? y pensarlo de una manera mucho más distinta pero también acercarnos a las experiencias que nos muestran que sí es posible ¿sí? pero necesitamos también desmontar la idea de que son sociedades del pasado son sociedades atrasadas son etcétera no es importante instalarnos desde otros lugares muy distintas de los que desafortunadamente el sistema en que estamos colonizado nos hace ver de un modo equivocado la potencia que tienen esas otras formas de vida hola yo quería aportar un poco a la pregunta que hacía el compañero como dijo el profesor Gerardo bueno mucho gusto mi nombre es morada soy estudiante de sociología de la universidad de antioquia y junto con el profesor hace ya desde el 2020 en plena pandemia empezamos a trabajar el tema de las fases pues el profe ya hace mucho rato la venía trabajando pero mi persona junto con otras compañeras y compañeros pues apenas desde el 2020 bueno el caso el asunto al que quiero llegar es cuando preguntas por este asunto pedagógico particularmente como en el aporte que una compañera un compañero y mi persona hicimos fue acerca de las fases y la educación en el bajo atrato chocuano allá pudimos develar cosas muy preciosas entre ellas y es entre ellas y es porque este proceso sí es constitutivo de las fases otras aparte de verificando y afirmando mucho lo que dice el profesor Gerardo también porque al interior de ellas hay procesos políticos pedagógicos educativos entonces nosotras encontramos una vaina muy interesante que le llamamos la educación ético-política pues le quisimos poner ese nombre porque porque en una una cuenca hermosa se llama el río Jiguamiandón en esa cuenca habitan más de alrededor de 11 comunidades entre afrodescendientes mestizas e indígenas nosotras particularmente estuvimos en dos comunidades afrodescendientes y una comunidad mestiza y ahí ellos nos dieron cuenta de el proceso de educación propia que ellos mismos erigieron en medio de la guerra entonces son todo el proceso y ellos como tal hoy por hoy que si bien todavía están atravesando un conflicto porque estamos en este país pero en ese tiempo era mucho más álgido entonces erigieron una forma y todavía la tienen de educarse y de apropiarse de sus conocimientos de sus prácticas etcétera lo de la educación propia básicamente es que ellos mismos empezaron a educarse en términos de liderazgo político para enfrentar la guerra y en términos meramente académicos como aprender a escribir leer sumar etcétera bueno eso es como mera cosa toda grande pero quería aportar y pongo el ejemplo del caso del bajo atrato chocuano porque yo soy fiel creyente y también por las experiencias que nos mostró el profesor como la de ASPROCIC como la de la liberación de la madre tierra y esta que les cuento el bajo atrato chocuano al interior de esas experiencias hay procesos pedagógicos y educativos que también hacen que proliferen mucho más y que se sostengan a través del tiempo entonces obvio a todos los que no estamos dentro entre comillas que no estamos dentro de esos procesos nos hace falta también de construirnos como decía el profesor en términos de toda esta educación occidental en la cual estamos inmersos eso por un lado pero también reconocer que ellos por más de que el espermé es el leviatán por más de que estemos dentro de este mismo estado también rompen y fisuran este sistema educativo hegemónico porque al interior del proceso de ellos pues hay procesos pedagógicos políticos y educativos y que básicamente fue lo que nosotras quisimos mostrar en el bajo atrato chocuano y ya no sé si haya alguna otra también interpelación se valen las interpelaciones no profe que no 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 Estando, escuchándonos, yo, con más maldita, con más maldita, con más maldita, con más maldita. Con más maldita, con más maldita, con más maldita. 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 Con más maldita. Con más maldita, con más maldita. Con más maldita. Con más maldita. Con más maldita, con más maldita. Con más maldita. Con más maldita. Con más maldita, con más maldita. Entonces, del pretexto que hay para escribir una tesis de grado, un informe de una práctica investigativa, de una práctica de extensión o de una paciencia investigativa. O sea, las diferentes formas que puede adquirir, de acuerdo a la unidad académica, cómo se gradúa un estudiante. Es claro, es importante lo que se ha hecho y es importante los debates y las discusiones que permiten en ciertos momentos. Pero también es importante, creo, y necesario, que hay que lograr generar una crítica que logre construir espacios que trasciendan el tema de la multiculturalidad. Porque el riesgo que corremos, el riesgo que corremos es, sí, sean diferentes todos, bienvenida a la diversidad, mientras no me pongan la casa patas arriba. Mientras no me digan que yo, que estoy posibilitando porque tengo el poder, estoy posibilitando los espacios, me van a interpelar. ¿Cierto? Ese es un poco, compartiendo lo que dice el profe, es un poco los riesgos que corremos de la multiculturalidad. ¿Sí? Entonces, está muy bien que están llegando de muchos pueblos originarios a estudiar a la Universidad de Antioquia. Y hablamos de diálogo de saberes, precisamente, pero de un diálogo de saberes que queda enunciado como diálogo de saber, pero que no hay un tal diálogo. ¿Sí? Que el diálogo es simplemente el enunciado, pero realmente lo que hay es, solapadamente, una suposición de una cultura frente a otra. ¿Sí? Yo tengo en este momento un gran reto. Tengo la fortuna de ganarme un proyecto de diálogo de saberes, de diálogo de saberes, que es un diálogo, es una convocatoria nueva por CODI, que se abrió para toda la universidad, pero habían solo seis cupos. Así estaba. Cada experiencia de 100 millones, 600 millones, ni una más. Y se presentó toda la universidad. Y vamos a establecer un diálogo, un diálogo intercultural, con el proceso de la siena agragante bajo Sinú. ¿Cierto? Inicialmente había pensado con el proceso de liberación de la madre tierra, pero por los términos de referencia, se hablaba del tema de la consulta previa. Entonces, eso iba a enrarecer un poco el proceso. Entonces, bueno, vámonos con aquel proceso que, que si bien hay indígenas, el proceso que lo representa, que ya más prosí, se reconoce como pescadores y campesinos, además de afrodescendientes e indígenas. Miren la interculturalidad que hay en el proceso. Entonces, los retos que tiene ese proyecto es que efectivamente, que se haga un diálogo intercultural. Y ojo con eso que voy a decir. Que también podemos caer al otro extremo. Creemos que los que tienen la razón, que los que tienen el saber, son las comunidades. Es lo que llamamos la esencialización del otro. Y yo no aporto nada, sino que yo me sumo a esos otros, que son los que saben, porque yo no sé. Tampoco así. Yo sé, sabemos, tenemos un conocimiento, los otros tienen un conocimiento, y cómo dialogamos de ahí. Y cómo es la ruta, cómo es la ruta que efectivamente nos lleve a un puerto donde cuando arranquemos hasta que lleguemos, lleguemos efectivamente dialogando. sin que él, ni que yo, se superponga, o viceversa. No son ejercicios fáciles, pero son apasionantes e interesantes. Pero son cosas nuevas, porque efectivamente, mucho de diálogo de saberes se ha quedado en sistematización de experiencias. Vamos a dialogar saberes, y resulta que es que vamos a saber qué es lo que hace el otro, y se aparecen con libros, con cartillas, son importantes. No estoy diciendo que no sean necesarias importantes, pero no necesariamente un diálogo de saberes. No necesariamente un reconocimiento de subjetividades que pueden interpelarse, que pueden ser autocríticos dentro de su propia cultura, y establecer una ruta que nos permita entender que, en medio de las diferencias que nos constituye, podemos pensarnos, precisamente, en unas formas distintas de relacionamiento con el conocimiento. La pregunta que es acerca de, ¿cuál es vivir? ¿Como expresión de los propios originarios representan, de alguna manera sería, quizás, pasan dentro de un análisis cultural, porque de ahí es donde se ubica, de alguna manera, este concepto se evidencia en los procesos, que tenemos a mi modo de ver hoy en la Universidad de Antioquia. En el sentido de que ya llevamos unos añitos hablando del buen vivir en la Universidad de Antioquia, de la importancia del buen vivir, y dentro de poco también va a salir, porque ya vengo siendo parte de una unidad, en la Vicerrectoría de Docencia, donde además del buen vivir, vamos a hablar del vivir sabroso, y cómo en los currículos ponemos a jugar eso del vivir bien y el vivir sabroso, en los currículos, en los micro currículos. Y no es fácil, y no es fácil porque precisamente, un concepto con los contenidos ontológicos, políticos, epistémicos, como lo he tratado de mencionar, como lo he tratado de mostrar, ponerlo en una universidad moderna, colonial, cómo conversa, cómo dialoga. No es fácil. Y cómo no quedarnos entonces en el vaciamiento del contenido sustancial, del vivir bien o del vivir sabroso, que lo podemos hacer desde la universidad. O por el contrario, entonces, cómo le vamos... ... ... ... ... ... Estamos pensando mal el vivir bien o el vivir sabroso, como lo estamos pensando en la universidad. Y tenemos que redimensionarlo desde otro lugar. Y tenemos que acercarnos desde otras herramientas que los mismos procesos nos enseñan. ¿Sí? Pero para eso entonces se requieren muchas cosas. Se requiere sensibilidad y la sensibilidad pasa por reconocer en terreno propio las experiencias. Porque hablarlo solamente como una categoría abstracta es complicada. Hay que ir al chocón. Hay que ir a los puntos liderados de la madre tierra. ¿Sí? Hay que ir al Cauca. Hay que ir a Córdoba. Pero no ir a los territorios de entrada por salida. Sino estar para comprender la complejidad y para que pase por el cuerpo un poco esas lógicas de otros mundos que nos enseñan profundamente y que nos pueden ayudar precisamente a entender esa sustancialidad de esos modos de vida profundos. Entonces, son retos importantes y necesarios. y creo que es una cosa que he compartido mucho con los estudiantes de pueblos originarios, nazas o ingas o pastos. es que si tienen la oportunidad de estar en la universidad, en la Universidad de Antioquia, y si hablan del buen vivir, y si tienen la sensibilidad de ser parte del proceso, porque podemos tener lo que llaman indígenas, no me gusta la palabra indígenas, sino pueblos originarios, de tener la posibilidad de entrar a la universidad mediante ese reconocimiento, pero sin autorreconocimiento como ser indígena. Eso también existe, ¿cierto? Hay muchos, hay muchos que denigran o que no quieren que lo reconozcan como de un pueblo originario porque lo que quieren es que hacen en Medellín o en Bogotá, ¿sí? Porque quieren transformar su vida, o sea, porque se colonizaron o porque se blanquearon, en palabras de Fran Fano. Entonces, de todo hay, pero hay otros que sí están interesados en fortalecer los procesos de donde vienen, entonces los espacios necesitarios también se tienen que convertir en una posibilidad de discusión. Nosotros entendemos el buen vivir o el buen finseñi, ¿sí? A los nazas o el vivir sabroso desde este lugar o desde esta otra forma. Entonces, los retos que tenemos son muchos, pero creo que que ahí vamos andando y hay que ayudar a que se siga fortaleciendo este caminar como dice el proceso de liberación de la Madre Tierra. No, profe, un comentario sobre esto de la universidad me parece importante. Sí, la universidad trata de acoger como estas otras dinámicas y estas otras formas o formas otras mejor. Pero a mí parece que realmente la idea del diálogo de saberes es compleja porque porque es que estamos enfrentados a mentalidades diferentes, racionalidades, incluso ontologías. Es que usted lo decía ahí con algunos indígenas, pero hablar de un indio que así me decía, no, decime indio, un naza, pues un colega muy amigo y él decía claramente es que un indio no es sin tierra, uno no es indio sin tierra y eso es muy interesante porque tiene que ver con todo esto que está señalado, esa idea de la recuperación de la Pachamama, la recuperación de la Madre Tierra. Entonces yo creo que ahí hay una dificultad porque esa ontología es una ontología relacional y lo que tenemos en esta universidad pero que obedece porque la universidad es hija de otra ontología que es la ontología del fraccionamiento. Ahí hay una dificultad, ¿cierto? Por eso Wary Stein dice que la universidad sigue parada en las disciplinas. La idea de generar una universidad interdisciplinaria es compleja por eso porque la disciplina es para disciplinar la mente, ¿no? Entonces si es difícil poder dialogar con otros en la universidad qué difícil es poder generar digamos una relación simétrica con otras ontologías ¿cierto? que subvierten o que son radicalmente opuestas a la ontología de esta universidad. Yo creo que sí, obviamente ahí hay un desafío enorme pero bueno pero que implica tratar de hacer el ejercicio de pensar de otra forma y me parece también importante sobre el sentido que tiene esas cosmovisiones porque usted lo dice el vivir sabroso es la vida lenta y a lo que asistimos precisamente es a un aceleramiento social ¿sí? entonces hay desafíos enormes que implican pensar pienso yo de otra forma bueno no sé colegas si alguien quiere hacer otra intervención alguna pregunta para el profe o vamos cerrando ya no más bueno profe Gerardo muchas gracias de nuevo esperamos seguir contando con usted para seguir abriendo el debate y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en la cátedra inaugural buenas tardes gracias